Ok, no sé, o sea, le acabo, no sé si esto se corta solo, no es ni idea, la verdad. Pumba, tumba la casa, baby. Nice one. Que agorito, o sea, un huerto. Mucho aro, altos, perdón. Y creo que red de aire, ok. Ahora voy a poner más slime rosa. Ya voy a otro, ok, ajá. Ya es de noche. Ok, esto va a ser su comida. Y una zanahoria. Esa es su comida por tres semanas. Ajá, quité. Dormir hasta la mañana. Ah, qué bonita mañana. Oh, nice, 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 nice. Nice, amigo. Voy a hacer otro huerto, la verdad. Huerto, huerto, huerto. Jardín es la cosa. Uf, corral. No. No, un jardín. Un jardín. Pongo pocos frutas. Pocos frutas. Porque, o sea, es un árbol. Le va a dar bastantes cosas. Ahí está. Lo puede fusionar con otro flort. Creo que se podía fusionar. No, sí, sí se puede fusionar. A ver, con qué lo fusiono. Ay, amigo. Tenés re hambre. Toma, toma, toma. Toma. Ok, vamos a poner muros. Primero. Para poder, o sea. Es obvio. Que no se escapen. Porque esos son gigantes. Ok, no me alcanzó. ¿Qué podemos hacer ahora, eh? Crecimiento. Les voy a dar toda la pobre puta. Ahí. Ustedes coman, ustedes coman. Estas ocho se las vamos a dar a los huérfanos. Por así decirlo, ¿verdad? A los que no tienen rancho. Hola, hueones. Tomen, 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 tomen. Ahí. ¿Quién nos agarra? ¿Quién nos agarra? Vamos, vamos, vamos. ¿Quién nos agarra? Igual que no eres duper. Anda, te doy. Dale. ¿Quién nos agarra? Ajá. Listo. Vamos a ver qué más. No hay otra. Ok. Ok. Ajá. Vamos a ver. Los gatitos, amigo. Amigo, tenía que guardar. Me va a servir bastante. Se me olvidó los gatitos, amigo. Bueno. Vamos a ver. ¡Gatitos! Aquí está. Toma, mira, 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 mira. Toma. Tu casa. Tal vez con esto puedo conseguir. Ya el rancho. El... Los muros. Uy, ¿qué fue eso? Voy a ir a la casa. Vamos a vender estos flores que son en total creo que me dan, no sé, 100. Me ocupamos 400. O sea, uff, está potente el muro, eh. Ni idea por qué tanto. Mas los creo que comieron allá, o sea, en mi rancho. ¿Cuánto cuestan estos? 32. 64 me dieron. O tengo un rancho a tigrado. Putupum. Tú tienes hambre, o sea. Putupum. Ay, ay, ya tienes comida. No la puedo... No la puedo cagar con esta. Es... Chang, ching, ching. Toma, pa' tu casa. Es lo que quiero decir. Ok, todas están felices. Todo bien, todo el correcto. Amigo, si se desfeliza comida. Bien. Qué ranchazo, pues. Voy a llevarme un poco de su comida, o sea. O sea, lo que la usan, weón. Y voy a ir a... Con los... Rosas a tigrados. O rosacatitos, por así decirlo. Y le voy a dar... Tres de estos. Tres de estos. Dame esto. Creo que era por aquí. Vamos a ver. Ajá. Ya vi esto. Oye, algo del tigri. Ok. No era nada. Si esto no se puede unir en los videoclips, entonces voy a ponerse en una parte, ¿ok? Ok, wow. Nice, 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 nice. Nice, nice. Hola, amiguitos. Toma, 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 toma. Tú. Ok, otra vez. Ya sé qué es esto. Este guón me lo va a robar. Órgamo, decoración, colección para tu rancho. Ok. Ok, vamos a ponerlo en los slimes rositas que ahorita van a ser slimes rositas a tigrados. O slimes rositas rosa gato, no sé. Ay, amigo. Un mensaje. Hay vida, pues. Hay vida. Tomen, tomen regalito de su... De su querido... Blue. Dale. Tamari. No me lo puedo comprar. No te lo puedo creer. Me falta poquísimo. No, es que con esto no me alcanza. Ni en sueño, la verdad. O sea... O sea... Horrible está, ¿eh? O tal vez... Ocho apenas. Boom, boom. Amigo, no. Ok, solo con uno. Ok. Con uno que me quede está bien porque... Bueno... Cámara de... Escudo soldado. Rey de ar. Y tú, 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 tú. Tú, el elegido. Tú vas a ser elegido. Vamos. Sí. Ok. Ok. Wow. ¿Puedo? 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 Toma. Caga, caga. Eso. ¿Ahora que alguien se coma tu flor? Alguien, alguien. Dale, dale. Dale, dale. Tú, el elegido. Toma, tame. No, 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 no. Quita. No. Tú eres el elegido. Ok. Fue la madre. Ok. Vamos a picar todos los... Los gran rositas. Que no son atigrados. Listo. Ok. No queda uno. Te puedes picar. Gracias. Vamos a hacer... Ya gan de dos. Dale, dale, dale. No. Ya no quieren comer. Dale, coman. Ah. Creo que si le doy esto... Tal vez coman, coman, coman. Alguien. Lo siento, amigo. Ah, no. Ahí... Ahí sí molesta mucho, la verdad. Se ven en el ranch. Gallina. Gallina sobreviviente, amigo. Te voy a dejar libre, pues. Vale, pues. Voy a ir, entonces, a... A ver a los... Que ya están... Sí, hay gatitos. Gatitos, ¿cómo se llama? Gatitos rosas. Eh, eh, eh. Esa... Esa... Esa zanahoria. Dice mi nombre. Pa, 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 pao. Pa, 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 pao. Oh, oh, oh. Esa pobofuta. Pobofuta. Dice mi nombre también. Esa zanahoria también. No es por ser tacaño, pero yo... Yo tengo un rancho. Ustedes pueden sobrevivir. Yo no. Bueno. ¿Qué hiciste? Perdón. Oye, tú, gatito. ¿Quieres comida? Dale, gatito. Así no te voy a tener que llevar a ti. No, tú no, Tamara. Ajá, un gatito con hambre. Toma. ¿Tenés más hambre? ¿Tenés más hambre? Toma. Eso. Ok, o sea, lo voy a llevar a ustedes, o sea. Te matamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos a vender esto. Y creo que voy a traer dos rosados más para convertirlos en rosados a tigrados. Pum, pum, pum. Y en la mañana les voy a dejar, o sea, les voy a dejar esta pobofuta. Perdón. Y estas sonorinas mañana están a tope. Rosados. Vamos a ver. Vamos a ver. Todo se, todo. Vamos a ver. Aquí están. Tú, ¿quieres? Vamos, vamos. Coman, coman. Oh, al mismo tiempo, hermano. No, no, no. Tú sí te quedas. Vamos, o sea. Voy a traer más rosaditas, o sea, a tope con esto. Porque creo que ya echaron más a tope, más eso, flor atigrado. Lo que quiero es que quede un poco lleno, o sea, y tan lleno para que mis slimes no queden tan apretados, pero ni tan espaciosos para no aprovechar el máximo posible del espacio, o sea. Miren, desperdiciar el espacio es la cosa. Voy a cambiar y... aquí lo está. Y le puedo... voy a... No, 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 no. Bueno, pues. Voy a ir a dormir, o sea, ya son... No, o sea... Vamos a ver, o sea... Voy a leer los mensajitos. Vamos a ver los mensajes. Está en mi mail. Bienvenido al intercambio padreador. Hola, Beatriz, me llamo otra vez. Seré breve al presentar, ya que tenemos mucho que hacer. Has sido ranchero por mucho tiempo aquí en un lejero de la pradera y soy el encargado del vagón de bienvenida del intercambio de pradera local. El intercambio de pradera es una red de rancheros como tú que buscan intercambiar lo que han obtenido porque necesitan slime. Esperen, voy a prender la luz. Gracias. Opa, slime, flor, comida, lo que sea. Todo lo que tienes que hacer es revisar una máquina de intercambio pradera diariamente y asegurar que tu truque se complete dentro de 24 horas conforme se unen más rancheros a esta red.